buenas tardes buenas noches cómo están fashion ladies en esta ocasión les traigo unas excelentes ideas de outfits para combinar sus zapatillas deportivas o snackers las zapatillas deportivas son ideales para mujeres de todas las edades son la opción ideal para un agradable paseo por el parque o un outfit casual para una actividad donde tengas que estar cómoda además las zapatillas de deporte ahora son tan modernas que puedes vestirlas hacia arriba o hacia abajo sin embargo querrás equilibrarlos con la ropa adecuada para lograr la armonía adecuada entre lo informal y lo chic por eso estos looks de estas señoras influencers te pueden dar muchas ideas para combinar sus tenis con ropa que ya tienes en tu armario puedes recrear estos looks con camisetas blazers jeans faldas vestidos y accesorios similares y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.